Este quinto concurso, ya con un historial muy bueno, este concurso inició hace algunos años a través del Sistema Nacional de Transparencia. Este concurso tuvo tres categorías, fue un concurso muy concurrido como siempre, existieron 77 trabajos que se registraron, todos con una historia interesante. Lamentablemente tenemos que seleccionar a los tres primeros lugares, yo no, el jurado, es un concurso muy imparcial, el jurado, pero créanme y les recomiendo los 77 trabajos participantes. En todos se denota una historia interesante, historias que nacen de la duda, de la opacidad, de la inquietud y cómo comienzan a desarrollar estas historias usando la Plataforma Nacional de Transparencia, usando el acceso a la información en este país. No se coincide el periodismo de investigación sin el acceso a la información, ni el acceso a la información sin el periodismo de investigación. El INAI va a seguir trabajando, prueba de ello este evento, día a día. La moneda está en el aire, como todos saben, no sabemos qué va a pasar, ni siquiera nosotros lo sabemos, yo en lo personal no lo sé, no tenemos una bola mágica para saber qué va a pasar con las intenciones de desaparecer ese instituto. El periodismo de investigación es para que se investiguen estos actos y que sea una información fidedigna y no se levanten falsos. El INAI debe de continuar, el acceso a la información y la protección de datos personales en este país debe de continuar. Y bueno, estas 77 historias de periodismo de investigación lo dicen todo. ¿Por qué debe de existir el acceso a la información? Porque si no, tendríamos una venda en los ojos y no conoceríamos estas interesantes historias que hoy conoceremos. Gracias al periodismo por estar del lado del INAI, gracias a todas y a todos.